El funcionamiento del transporte público de pasajeros. Este tema lo está abordando Lisandra Dittler, por eso la comunicación es con ella. Licho, adelante, te escuchamos. Ah, en un ratito va a estar con los colectivos, ahora está con otro tema. Disculpa, está con los controles del glaucoma. Claro, que son gratuitos en el marco de la campaña nacional. Ahora sí, Licho, contanos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Nosotros llegamos aquí, arrancamos la mañana en el Instituto de Ojos Santa Lucía, de aquí, de la ciudad de Paraná, porque hay una jornada justamente para prevenir el glaucoma. Y me encuentro con la médica oftalmóloga María José Riera. Justamente la idea es prevenir, ¿no? Que la gente que venga a hacer su control pueda detectar o no la patología. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, esa es la idea. Que las personas que no saben que tienen la enfermedad, todos somos potencialmente portadores de esta enfermedad. Y, bueno, tenemos la opción acá de controlar la presión ocular. Hacemos una evaluación también del nervio óptico, que es lo que se daña justamente por la presión ocular. Y con eso tenemos la opción de detectar aquellos sospechosos de la enfermedad. Recordemos, ¿qué es el glaucoma? El glaucoma es una enfermedad ocular que, como principal factor de riesgo, tiene la presión ocular elevada, que produce una alteración en la visión por un daño neuronal en el nervio óptico. ¿Hay síntomas? En general no da síntomas, por eso es la importancia de esta campaña. Viene gente que no tiene ningún síntoma, ninguna molestia, pero, bueno, es más frecuente que las personas mayores de 40 años la padezcan, personas que tengan antecedentes familiares de esta enfermedad, personas que estén en tratamiento con corticoides o que hayan tenido antecedentes de un traumatismo ocular, por ejemplo. ¿En qué consiste el estudio para prevenir o para chequear? Bien, inicialmente en todos los controles oftalmológicos, cuando uno va, por ejemplo, a una consulta porque necesita anteojos o por otro síntoma, siempre controlamos la presión ocular porque es lo principal a detectar. Y después hacemos un examen del nervio óptico, simple con la lámpara de hendidura, con el examen habitual. Si encontramos algún factor sospechoso, que puede ser la presión elevada o el nervio óptico excavado o sospechoso de glaucoma, ahí ya hacemos un estudio un poquito más profundo a través de un campo visual, hacemos una tomografía de coherencia óptica, que es un OCT, que es una evaluación bien precisa del nervio óptico, evaluamos la córnea, el grosor corneal. Tenemos varios estudios para hacer, tenemos que evaluar bien el ángulo, que es la zona por donde drena el líquido del ojo, y con eso llegamos a la conclusión de si está o no la patología, o bien pacientes que a veces no tienen la patología, pero por las altas posibilidades de que la tengan, tenemos que hacer controles más frecuentes. Y en esta jornada especial, ¿los controles son gratuitos? Exactamente, son gratuitos. Es una campaña impulsada por el Consejo Argentino de Obstamología, que nosotros como institución nos adherimos, y la verdad es que, bueno, siempre tratando de acercarnos un poco más a la población y que todos tengan la posibilidad de chequearse y, bueno, detectar la enfermedad si la tienen. Y lo último, ¿va a ser solamente en la jornada de hoy? ¿Hasta qué hora? Es en la jornada de hoy, bueno, arrancamos a las 9 de la mañana hasta las 15 horas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, importantes controles entonces. Siempre el Instituto de Ojo Santa Lucía se adhiera a esta campaña nacional, así que hasta las 15 horas se pueden acercar sin turno previo y hacer los controles y los chequeos correspondientes. Importante la información, como siempre, Lisandra. Hasta luego.